Si es primera vez que ves este manga les recuerdo que ya tengo varias partes subidas en el canal, se los voy a dejar acá abajo en la descripción como video recomendado y de igual forma se los voy a dejar acá arriba. Y antes de comenzar quiero mandar un saludo con beso incluido a los miembros del canal, muchas gracias por apoyarme y recuerden que si quieren ser miembros, acá abajo hay un botón para que se puedan unir. Bueno pues los dejo con este video. Y empezamos este capítulo con Diana que aún sigue procesando lo que el falso Black le dijo, pero en este momento vemos que el falso Black tiene una bomba de humo y desaparece enfrente de Diana, vemos que Diana aún tiene la mirada muy perdida y ve fijamente el hoyo donde estaba el falso Black, pero en este momento las personas llegan con Diana y se le quedan viendo fijamente, pero una anciana logra reconocer que esa silueta es del mismo viano legendario llamado Yudai, la gente al escuchar todo esto sale corriendo del miedo porque no pueden creer que Yudai haya regresado. Vemos que Han aún sigue procesando lo que acaba de pasar y no puede creer que la persona a la cual él admira mucho sea ese villano legendario, Han se acerca poco a poco con Diana y la gente que iba pasando le pide a Han que arreste a Yudai, pero cuando Han quiere hablar con Diana vemos que esta se va de ese lugar. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que el falso Black está caminando muy lento y suponemos que está herido por la putiza que le dio Diana, pero en ese momento vemos que llega un oficial de las fuerzas especiales e informa que encontró a Black, y vemos que el falso Black es rodeado por muchos oficiales de las fuerzas especiales, pero digamos que estos oficiales no son nada para Black, que se los termina soleando a todos, pero el falso Black no está bien físicamente ni mentalmente, ya que vemos que tiene recuerdos de Rosa cuando eran niños, ya con estos recuerdos suponemos que este falso Black conoce a Rosa. Pasan los días y en los noticieros informan que el villano legendario llamado Yudai ha vuelto después de tantos años, pero en ese momento vemos que el jefe llama al líder de investigación, y este le pregunta al jefe por qué lo llamó tan tarde, pero acá el jefe le muestra un collar que se encontró en el enfrentamiento con Black y Yudai, el jefe le pregunta a ese viejillo si acaso este reconoce este collar, pero vemos que este Ruko se pone muy pálido tal cual Pansancochado, y le pregunta al jefe cómo consiguió ese collar, recordemos que este collar fue usado para mutar a las personas, y también tenía la función de suprimir temporalmente los poderes, pero acá vemos que este Ruko le pregunta al jefe qué tiene que ver él con eso, ya que al jefe le recuerda que él es el encargado del laboratorio, y debe de saber eso, aparte él menciona que los furros dijeron que obtuvieron sus poderes por el Dr. B, y vemos que a este Ruko se le subieron los huevos a la garganta, al saber que el jefe duda de él, el jefe se pone enfrente del Ruko y le dice que espera que ese Dr. B no sea él, y vemos que ese Dr. se asusta mucho, y empieza a decir que esos ataques de los furros no son culpa de él, y acá el jefe le recuerda que este Ruko es el encargado de las investigaciones sobre las habilidades especiales, pero aún así este collar cómo llegó a las manos de los villanos, pero en ese momento el Ruko le grita al jefe porque lo está amenazando, vemos que el Dr. se aparta y le pide al jefe que no lo toque, mientras el jefe le dice que no le va a hacer nada, y aquí este Ruko le dice al jefe que tiene cuidado con sus manos y que ni se le ocurra tocarlo, pero acá mi compa el jefe le dice que no tiene intención de hacer eso, y acá el Ruko le grita al jefe y le dice que por esa razón, él no confía en las personas que tienen habilidades especiales, pero acá el jefe se pregunta a sí mismo de qué carajo está hablando ese Dr. y vemos que este Ruko menciona que él es un señor muy mayor y tiene un corazón muy débil, y aquí el jefe no entiende cómo la conversación sobre el collar terminó en una amenaza, pero en ese momento el Ruko le pregunta al jefe si vio a Yudai, pero el jefe le dice que no está muy seguro de que Yudai apareció otra vez, pero el Ruko le dice que es verdad, Yudai volvió a aparecer, y le dice al jefe que no se haga el tonto, pero acá este Ruko amenaza al jefe y le ordena que arreste a Yudai junto con Black, pero si el jefe no logra hacer todo eso, el Ruko le dice que todos los oficiales especiales van a ser arrestados, y el Ruko le da una semana para cumplir esa demanda. Pasan las horas y vemos que el jefe está caminando por la calle, pero vemos que está muy pensativo, ya que él le juró al Ruko que si él no captura a Black junto con Yudai, él mismo se va a entregar, y vemos que el jefe piensa en Rosa, que se está esforzando a ser una buena policía, pero el jefe recuerda que el culpable del incidente fue Black, pero al mismo tiempo el jefe piensa que no fue Rosa y sino un impostor, y aquí el jefe menciona que si él arresta a Rosa, seguramente Diana se va a enojar y le termine dando una putiza. Pero mientras el jefe está pensando todo eso, el pájaro le pregunta a dónde van, pero el jefe le dice que tiene que hablar con una persona para resolver este asunto, el jefe menciona que posiblemente Han está en su casa, pero vemos que Han sale de su casa, y el jefe rápidamente se esconde en un arbusto, el jefe no tiene idea de dónde va Han, pero el jefe se da cuenta que Han lleva una maleta, y el jefe piensa que se va a escapar del país, pero en ese momento vemos que Han está mandando un mensaje, y vemos que el mensaje era para Rosa, y vemos que Rosa está junto con su abuela, y vemos este mensaje, y Rosa le dice a Han que su abuela aún no se ha ido a dormir, y Han le dice que entonces él se va a ir, pero Rosa le dice que espere unos minutos, y vemos que Rosa ve su reloj, y menciona que no puede usar su poder para poder salir, pero vemos que Rosa no tiene otra opción, y vemos que se levanta y Diana le pregunta dónde va, y Rosa le dice que va a salir para recoger sus cosas a la casa de un amigo, pero en ese momento Diana le dice que la va a acompañar, pero Rosa le dice que la policía la está buscando, y sería muy peligroso para Diana, pero esta le dice que no hay problema si sale rápido, y aquí Rosa le dice a su abuela que se va a ir ella sola, pero Diana le dice que si algo malo pasa no duden en llamarla, pero acá Diana se da cuenta de un pequeño detalle, y fue que Rosa dejó su teléfono, vemos que Rosa sale de su casa para encontrarse con Han, pero vemos que Rosa le agradece a Han por haberle cuidado todos estos días, pero aquí Han le dice que lo hizo porque le gusta, pero en ese momento vemos un momento de tensión entre estos dos, y Rosa le dice a Han que es hora de que ella entre a su casa, pero en ese momento vemos que Han agarra la camisa de Rosa, y Rosa lo voltea a ver a Han, y mi compa el sexismo le dice a Rosa, que ahora él se tirará de casa muy triste, ya que Rosa ya no va a estar, pero en ese momento Han sintió el verdadero terror, ya que se dio cuenta que Diana estaba detrás de Rosa, pero al mismo tiempo Rosa también se dio cuenta de que el jefe estaba detrás de Han, y aquí mi compa el Magarras se quedó muy impresionado de ver todo esto, si le soy sincero esto parece muy surrealista, vemos que Han ve a Diana y este le dice que es bueno ver a su maestra otra vez, pero Diana recuerda que Rosa dijo que iría a recoger las cosas a la casa de un amigo, pero no esperaba que ese amigo fuera Han, pero al mismo tiempo el jefe le pregunta a Han por qué está en este lugar, y mi compa Han le hace la misma pregunta, y vemos que la pequeña Rosa no sabe cómo reaccionar a esto, y solo sabe que su abuela se va a enojar mucho, y dicho y hecho vemos que Diana le empieza a gritar a Rosa de que es hora de volver a casa, pero en ese momento vemos que Diana se empieza a ahogar, y el jefe se da cuenta de todo esto, y corre rápidamente con Diana para evitar que se lastime, pero acá Rosa junto con Han se quedaron muy pero muy impresionados, ya que no sabían que el jefe y Diana se conocen, pero vemos al jefe desesperadamente gritar el nombre de Diana, pasan los minutos y vemos a Rosa junto con Han, pero estos tienen los brazos levantados, mientras Diana los ve fijamente, y podemos ver al jefe en modo mandilón, vemos que Rosa levanta la mirada y ve a su abuela, pero Diana le grita diciéndole que el castigo no ha terminado, el jefe ve todo esto, y le pide a Diana que no la regañe, pero Diana le grita con los grandes huevotes que guarda el silencio, pero mientras estos dos estaban hablando, vemos que Rosa está perdiendo la fuerza de su brazo, pero Han se da cuenta de todo esto, y vemos que Han usa su brazo para que Rosa recueste el suyo, y así que no se canse mucho, ambos se ponen muy sonrojados, pero vemos que Diana le hierve la sangre de ver a estos dos, y vemos que Diana no puede soportar que estos dos estén muy juntos, y vemos que Diana está a punto de darle un escobazo a Han, mientras el jefe le pide que se detenga, el jefe le dice a Diana que Rosa no tenía opción, ya que no tenía donde ir, pero Diana le dice que hombres y mujeres no pueden estar en el mismo lugar, y vemos que Diana empieza a regañar a Han, diciéndole que está muy decepcionada de él, pero Han en vez de responderle, hace el sonido que cualquier niño hace cuando lo están regañando, y aquí Diana le dice que por qué coño es ese sonido, si ya no es un niño pequeño, pero acá Rosa ve fijamente a Han, y no puede evitarse enrojarse, al ver a Han actuar como un niño, y vemos que Diana le grita a estos dos, y les ordena que vayan a la habitación, y que no hagan ningún solo ruido en toda la noche, vemos que Rosa junto con Han entran a la habitación, pero aquí Rosa se da cuenta de algo, de que Han aún tiene los brazos arriba, y aquí Han le dice a Rosa que no puede bajar sus brazos, pero al mismo tiempo Diana le dice al jefe, que este trabajo de policía no es para su nieta, y el jefe le dice que ya lo sabe, pero después de observar a Rosa por un tiempo, está dudando mucho sobre esta decisión, y supone que Diana piensa igual, pero en ese momento Diana pregunta si Han ya sabe que Rosa es algo tonta, y el jefe supone que si Han ya sabe de que ella es Black, pero la verdad es que el jefe no sabe esa respuesta, pero vemos que el jefe menciona que Han ha estado persiguiendo a la persona que le gusta, y si Han se entera de que Black es Rosa, la verdad no sabe cómo Han va a reaccionar, pero cambiando de tema, el jefe le pregunta a Diana si ya conocía a Han, pero Diana le dice que no es la primera vez que lo ve, y el jefe se queda muy confundido al saber todo esto, y aquí el jefe le pregunta a Diana en qué momento conoció ella a Han, y vemos el día donde Han llegó a la casa de Diana, y este le convenció que él se hizo policía por su héroe que era Diana, el jefe se quedó sin palabras, porque al fin entendió lo que Han le dijo cuando era niño, cuando una persona lo salvó, y vemos unos recuerdos del jefe, cuando este le dijo a Han que se ha convertido en una persona muy fuerte, pero Han le dice que aún le falta mucho para ser igual de fuerte que su héroe, y aquí vemos el jefe que empieza a sudar frío, porque dice que Han no se tiene que enterar que su héroe es el villano Yudai, y el jefe aún no puede creer lo que está pasando, y se imagina a Han en lo alto de un edificio que está a punto de lanzarse al vacío, el jefe empieza a gritar y menciona que no quiere que esto le pase a Han, pero acá Diana le dice al jefe que tal vez está exagerando un poco, pero el jefe le dice a Diana que ella no conoce a Han, ya que está lleno de sorpresas y no sabe lo que está pasando por su cabeza, pero acá alguien menciona que Han no se debe de enterar de que Rosa es Black, cambiamos de escena y vemos que Han está recostado sobre el hombro de Rosa, y el corazón de Rosa empieza a latir muy pero muy fuerte, ya que no sabe cómo llegó a esta situación, y vemos que Rosa está muy pero muy feliz de estar con Han, pero Rosa no quiere hacer ningún ruido, ya que se dio cuenta que Han tiene mucho sueño, y aquí Rosa supone que Han no ha dormido nada en toda la noche, debido a su trabajo y al mismo tiempo tiene que soportar el acoso de los periodistas, pero acá Rosa se pregunta a sí misma que hizo el falso Black, y aquí Rosa recuerda las palabras que le dijo el falso Black, donde quería un mundo donde Black no existiera, y es por esa razón que él usurpó su identidad, para que el mundo odiara a Black, y vemos que Rosa llora un poco a recordar todo esto, pero Han se da cuenta de esto, y menciona que Black que él conoció ayer era falso, y Rosa se quedó muy pero muy asombrada al escuchar esta declaración, y aquí Rosa le pregunta a Han como está tan seguro, y Han le cuenta que él conoce a Black hace unos meses, y no era una mala persona, y vemos que Rosa se queda sin palabras, y aquí Rosa se pregunta a sí misma, si su plan funcionó de hacer a Black una buena persona, pero al mismo tiempo Han menciona que aún sigue sin entender que está pasando, pero Han le pregunta a Rosa que opina sobre este tema, y Rosa se pone muy pero muy nerviosa, pero aquí Rosa le dice a Han que posiblemente Black quiere ser su amiga, Han pregunta por qué Black hace tanto alboroto solo para acercarse a él, pero Rosa le dice que así es Black, una persona muy extraña, y vemos que Han está algo desanimado, y vemos que se aleja un poco de Rosa, pero eso solo lo hizo para preguntarle si lo que dijo era cierto, sobre que ella ya no era un afán, y vemos que Han toma la mano de Rosa, para preguntarle si ella mencionó que estaba enamorada de él, pero mientras eso estaba pasando, vemos un edificio que parece estar abandonado, pero dentro de este edificio, está el doctor junto con el falso Black, que está todo puteado por la pelea que tuvo con Diana, aquí el doctor le preguntó al falso Black como es Yudai, y esta imagen le dice quién carajo es Yudai, y aquí el doctor dice que los jóvenes no saben nada sobre cómo usar el internet, el doctor menciona que Yudai es un criminal muy legendario, y el falso Black lo voltea a ver con una mirada llena de odio, y aquí el doctor menciona que Yudai fue el responsable de destruir las oficinas de la policía hace 52 años, y aquí el doctor menciona que Yudai es un criminal muy legendario, pero en ese momento el falso Black tira la chingada al pisado del doctor, el falso Black confronta al doctor, y le dice que Yudai es su héroe, y regresamos con Rosa que aún está muy pero muy nerviosa, y recuerda todo lo que pasó con Han en los últimos meses, vemos que Rosa estaba a punto de responderle a Han, pero en ese momento, en ese preciso momento, vemos que Diana entra al cuarto de Rosa, y Rosa junto con Han sintieron el verdadero terror, y vemos que Diana no duda en separar a estos dos, y vemos que Diana termina echando a Han junto con el jefe, y vemos que Han está algo desanimado, y el jefe le pregunta qué es lo que pasa, y Han le dice que no quiere hablar sobre eso, regresamos con Diana que está regañando a Rosa, y le dice que tiene prohibido estar con un policía, pero en ese momento vemos que Rosa tiene los ojos muy pero muy tristes, y Diana se da cuenta de todo esto, y le dice que se va a ir a comer una mandarina, Diana sale de la habitación, y vemos que Rosa ve fijamente el póster de Han, pero vemos que Diana está escuchando todo detrás de la puerta de Rosa, mientras está comiendo su mandarina, pero en ese momento Rosa sale de su cuarto, y Diana se paniquea y termina estirpando su mandarina, vemos que Diana se disculpa con Rosa, y le dice que no estaba escuchando, pero en ese momento vemos que Rosa le da un abrazo a su abuela, luego de eso vemos a Diana junto con Rosa, que están hablando sobre que es fácil enamorarse de un tipo genial, y por fin vemos que Diana acepta que si Han está enamorada de Rosa, ella le va a permitir que la visite todas las veces que quiera, pero vemos que Diana le confiesa a Rosa, que cuando ella era joven, estaba enamorada del jefe de la policía, y acá vemos que Rosa grita en la impresión al saber esa confesión sobre su abuela, y nos vamos unos años al pasado, y vemos a Diana en su juventud, que en lo personal se ve muy pero muy masculino, ay, que bonitos ojos tiene compadre, y vemos el día donde Diana conoció al jefe de la policía, que era una persona muy diferente a la que es ahora, y vemos al jefe de la policía de joven que era todo escuálido, y no tenía poderes, y vemos otro recuerdo, donde el jefe le pregunta a Diana, quien es la persona a la que está a su lado, y Diana menciona que desde entonces, ella estaba loca por el jefe, pero en ese mismo instante, vemos que el jefe de la policía le da un regalo a Diana, y vemos que es la camisa que Diana usa actualmente, y acá nos damos cuenta que a pesar de los años, Diana siempre amó al jefe, y aquí vemos que Diana menciona que siempre negó sus sentimientos casi toda su vida por el jefe, y si ella volviera a nacer, lo volvería a hacer otra vez, y regresamos al presente, y Diana menciona que su relación no terminó nada bien, aunque el jefe piensa lo contrario, aquí Diana le menciona a Rosa, que ella está enamorada de Han solo por el fanatismo, y vemos que Rosa recuerda a todos los momentos amorosos que pasó con Han, y por fin Rosa se dio cuenta de todo, pero Diana le sigue diciendo a Rosa que ella no sabe nada sobre el amor, pero en ese momento Rosa se levanta, y le agradece a su abuela por su ayuda, Diana se quedó muy confundida escuchar todo esto, y aquí Rosa le confiesa a su abuela, que ella está locamente enamorada por Han, y aquí Diana se da cuenta que toda esa plática valió para pura verga, Rosa aprovecha y sale de la casa, mientras Diana se va detrás de ella, vemos a Han junto con el jefe caminar por la calle, pero Han escucha que Rosa lo estaba llamando, pero cuando Han voltea a ver, se da cuenta que Diana estaba agarrando a Rosa, pero Rosa le grita a Han, que estuvo enamorada de él desde hace 27 meses, y el jefe pone cara de Huat, porque voltea a ver a Rosa, voltea a ver a Han, voltea a ver a Rosa otra vez, y voltea a ver a Han otra vez, y vemos que Rosa le confiesa a Han, que está enamorada de él, no es porque sea policía, sino que simplemente está enamorada de él, y no sabe cómo explicarlo, y vemos que Han se quedó sin palabras, pero en ese mismo instante, en ese mismo momento, vemos que Rosa le dice a Han, que hay algo más que le quiere decir, y Diana junto con el jefe, se dieron cuenta que Rosa iba a soltar toda la verdad, y tratan de impedirlo, y le dicen que aún es momento para decir todo eso, vemos que Han sonríe un poco, ay mi niño, al fin lo veo sonreír, y vemos que Han le grita a Rosa, y le dice que también él está enamorado de ella, y vemos que Rosa está muy pero muy feliz, porque por fin después de tanto tiempo, sus sentimientos fueron correspondidos, Rosa cae de rodillas, mientras Diana junto con el jefe, no pueden creer lo que acaba de pasar, Han sale corriendo, y Diana y el jefe le dicen que se espere un poco, pero Han voltea a ver, y le desea una buena noche a Rosa, y vemos que Rosa está muy pero muy feliz, y el narrador menciona que Rosa a sus 20 años, y después de 2 años y 3 meses, por fin su lucha por su amor ha terminado, y pasamos al día siguiente, y vemos que Rosa no durmió nada bien, y Seiji le pregunta que fue lo que pasó, aquí Rosa le dice que tuvo algunos problemas para dormir, pero vemos a Rosa con una sonrisa de oreja a oreja, y vemos que Seiji aún tiene dudas, y pregunta que fue lo que pasó, pero Rosa le dice que no tiene nada, pero en ese momento Rosa se da cuenta, que Han se está acercando, y vemos que Rosa quería saludar de forma linda a Han, pero a este solo le dice buenos días y pasa de largo, Rosa luego de todo esto se sintió un poco aguitada, pero en ese momento Rosa recibe un mensaje de Han, y le dice que el jefe lo está vigilando, y vemos al jefe detrás de un muro, haciendo señas que lo está vigilando, y vemos que Rosa se pone muy pero muy feliz, al saber que Han actuó de esa forma, solo porque el jefe lo estaba vigilando, pero aquí Rosa se da cuenta que Han señala al cielo, y Rosa se queda muy pero muy confundida de ver todo esto, pero Han le dice que se van a ver en la azotea, obviamente todos los presentes se dieron cuenta, que esos dos están saliendo, incluso Seiya se dio cuenta de todo esto, pasan los minutos y Han está esperando a Rosa en la azotea, Han se da cuenta que Rosa está detrás de él, aquí Rosa le menciona a Han, que pensaba que él estaba enojado con ella, por no saludarle y solo pasó de largo, pero aquí mi copa Han le dice, que se tuvo que contener, porque el jefe lo estaba vigilando, y vemos que Rosa está muy pero muy feliz, de por fin estar con Han, pero en ese momento pasa una corriente de aire entre esos dos, ambos se voltean a ver, pero no saben qué decir, y de la vergüenza cada quien se va por su camino, luego de eso vemos a Junkie junto con otros policías, que están siendo atacados por polvo, aquí Junkie está muy pero muy enojado, ya que no puede abrir sus ojos, y vemos que este villano está hecho de polvo, pero mientras Junkie estaba con los demás peleando, aquí Rosa se da cuenta que las calles de Corea, están muy pero muy vacías, y vemos que mi copa Junkie sigue peleando con este villano de polvo, mientras Rosa se hace en la vaca, y no ayuda al pobre Junkie, pasan los minutos y Junkie logra tapar el villano de polvo, con ayuda de una bolsa, mientras Rosa sigue pensando que la gente, está muy ansiosa a la espera de la captura de Black, y aquí Rosa menciona que el falso Black, causó muchos problemas, y es por eso que la calle está muy silenciosa, aparte el jefe de la policía, no ha dicho nada sobre esto, y digamos que este asunto preocupa mucho a Rosa, Rosa aún sigue muy pensativa, pero en ese momento Han llega del cielo, y se da cuenta que Rosa tiene algo en el cabello, y aquí Rosa menciona que tiene que fingir delante de todos, que Han y ella no se gustan, pero mientras Rosa estaba pensando todo eso, vemos que Han le está quitando un poco de polvo del cabello, pero en ese momento Rosa se da cuenta de la presencia de Han, y este le dice que solo está quitando algo de polvo, y aquí Rosa se queda sin palabras, y dice que no puede fingir no estar enamorado de tremendo papi, pasan las horas y Rosa quiere salir de su casa sin hacer ningún solo ruido, Rosa se da cuenta que su abuela está viendo Blanc en el sillón en el quinto sueño, Rosa camina sin hacer ningún solo ruido para salir de su casa, pero en ese momento Diana le dice que ella no está dormida, en ese momento Rosa sintió el verdadero terror, luego de eso vemos a Rosa chiquita llorar en su cuarto, Rosa llama a Han y le dice que su plan para salir de casa fracasó, pero mañana en el trabajo pueden estar juntos, pero aquí mi copa Han cambia de tema, y le dice a Rosa que últimamente Junkie y ella están muy juntos, pero Rosa le dice que no tiene otra opción ya que él es su mentor, pero acá Han le dice a Rosa que no se acerque mucho con Junkie, y a la única persona a la cual Rosa se puede acercar es a él, a la bestia, que tóxico me salió el Han, y vemos que Rosa se pone muy pero muy feliz, y le dice que así lo va a hacer, y vemos que empieza un dilema entre esos dos, porque Rosa le dice que Junkie es más cercano con Han, pero este le dice que no es cierto, y le dice que Rosa es más cercano con Junkie, pero aquí Rosa le dice que para que estén tranquilos, ella va a dejar de ser amigable con mi compa Junkie, a la madre, que relación tóxica va a ser esta, pero en ese momento Han recuerda que Rosa mencionó que no tenía amigos, ya que era muy tímida, pero Han le dice a Rosa que pasó con Wu, y Rosa le dice que por un momento Wu es su único amigo, Rosa le cuenta a Han que ya tiene mucho miedo de acercarse con las personas, ya que no la conocen, pero Han recuerda que Rosa dijo que tenía una amiga en la primaria, pero por lo tener de su abuela, le prohibió tener algún contacto con ella, Han le pregunta a Rosa que pasó con su amiga de la primaria, y Rosa recuerda a su amigo Jin, y aquí Han le pregunta si Jin era una chica, y Rosa le dice que en él mi hijo es un chico, y vemos que Han pregunta que clase de amigo era Jin, y vemos que Rosa se pone muy pero muy pesativa, e intenta recordar algo sobre su amigo Jin, Rosa menciona que su amigo Jin quería mucho a su abuela, y digamos que también estaba enamorada de Rosa, y Han al escuchar todo esto se pone muy celoso que hasta hace pucheros, y vemos que Rosa quería contar más cosas sobre su amigo Jin, pero en ese momento Rosa se quedó muy pero muy asustada, porque sin querer recordó algo que pasó con su amigo Jin, que le hizo daño a varios niños usando un ladrillo, Rosa recuerda la mirada de odio que tenía Jin, mientras Han le pregunta a Rosa que es lo que pasa porque se quedó callada, mientras vemos que Rosa está en estado de shock, luego de eso vemos al falso Black cambiarse de ropa, y como sabemos que es Black, lo sabemos por la cicatriz que tiene en la espalda, pero vemos que este falso Black, se está cambiando con la ropa de la policía especial, para después revelar su rostro que está hecho por los mismos ángeles, y es así como termina este resumen del manga llamado, el amor puro de una villana, así que ya saben los requisitos para la próxima parte, que la mera verdad va a estar muy pero muy buena, así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que eso me haría bastante, recuerden activar la campanita de notificaciones, así les será cada vez que suba video, recuerden, yo soy su compa Hirakizawa, pasen un feliz día tarde o noche, y nos vemos hasta la próxima.